Música Voy de cantina en cantina y entre copas y de licor Voy pretendiendo olvidarte y aliviar mi corazón Voy de cantina en cantina mendigando aquel amor Que me ha negado tu orgullo y ha causado este dolor No me había sentido triste ningún día como hasta hoy Solo tú tienes la culpa que esta sea mi perdición Música Voy de cantina en cantina y entre copas y de licor Voy pretendiendo olvidarte y aliviar mi corazón Voy de cantina en cantina mendigando aquel amor Que me ha negado tu orgullo y ha causado este dolor No me había sentido triste ningún día como hasta hoy Solo tú tienes la culpa que esta sea mi perdición No me había sentido triste ningún día como hasta hoy